Domingo, 6.20 horas aproximadamente, recibimos una denuncia del 9.11 informándonos sobre un accidente de dos vehículos en un impacto frontal. Bueno, nos hacemos presente en el lugar con una dotación con seis efectivos y podemos contatar que había colisionado un Ford Focus y un Volkswagen Golf en los cuales venía un ocupante en cada uno. ¿Cómo tienen idea de cómo se produce que alguien pudo manifestar algo de cómo venían circulando los vehículos? Y por la cinemática del accidente y lo comentado en el lugar, el Volkswagen Golf iba sentido Villa-Empalme y el Focus venía sentido Empalme-Villa y bueno, en la segunda curva, tomando de Villa-Empalme, lo colisiona el Focus con su rueda delantera, guardabarro del lado del conductor, sobre todo el lateral, al Golf. sería un choque solapado, en lo cual esto hace que el Golf pierda el sentido, colisione contra el guardarraí, en la misma colisión lo pasa por arriba el guardarraí, quedando del otro lado del mismo, sobre la salida de la rotonda que sale del 25 de mayo. Y el Focus unos 30 metros, 40 metros más adelante, sobre la banquina contraria. Cuando ustedes llegan, ¿cuál es el panorama que encuentran con respecto a las víctimas? Bueno, nosotros antes de arribar ya teníamos un bombero en el lugar que vivía ahí cerquita y nos venía pasando el panorama. El del conductor del Golf estaba en un principio inconsciente, luego recuperó la conciencia pero no tenía la lucidez habitual, entonces esto, y tenía un corte severo en la cabeza y cortes en la cara y demás. Se procedió a inmovilizarlo por parte de gente del CIES, con la ambulancia que estaba en el lugar, y cuando arribamos lo estaban por trasladar a esta víctima. Lo cual nosotros nos dedicamos a trabajar desde el Ford Focus, que estaba con lesiones leves, había salido por sus propios medios, estaba sentado cuando arribamos al lugar. Bueno, se procedió a inmovilizarlo con tabla espinal larga, collar cervical y movilizadores laterales para su posterior traslado para asegurar con estudios que no tenga nada, ninguna lesión interna. ¿Saben algo con respecto al estado de salud de la víctima del Golf? Al momento, el estado actual no lo sé, sí se trasladó con prioridad por una cuestión del tipo de impacto que había sido, la cinemática, vuelvo a reiterar, pero el estado actual no lo sé. ¿Se hicieron presentes con personal de médico propio? Sí, sí, fue personal médico propio también, lo cual se dedicó a la asistencia del conductor del Golf, debido a que, bueno, como decía antes, perdón, del Focus, porque el Golf lo había atendido la ambulancia del CIES, y cuando arribamos ya lo estaban trasladando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!